Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. En Refaccionaria Roma, en Refaccionaria Roma, encuentra soluciones y refacciones. Manejamos discos, tambores, balatas, kicks de distribución, químicos, aceites, anticongelantes, tubos de clutch, bombas de clutch, filtros de aceite, aire, gasolina, bujías, mangueras, bandas, bieletas, terminales, rótulas, motoventilador, artes originales, kick de clutch, collarines hidráulicos, bomba de agua, bomba de aceite, argolevas, bomba de freno. Todo de las mejores marcas y a los mejores precios. Y si no lo tenemos, ¡se lo conseguimos! Refaccionaria Roma. Refaccionaria Roma. Soluciones y Refacciones. Somos especialistas en Chevy, Spark, Aveo, Corsa, Tornado, Sonic, Matiz, Cruz, Veed, Vento, Jetta, Golf, Gol, Polo, Lupo, Caribe, Atlantic, Sedan, Pointer, Zuro 1, 2 y 3, D21, NP300, D22, Marchida, Latina, Sentra, Pickup 720, Chevrolet, Nissan y Volkswagen. Estamos de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde en Calzada Belén número 544A, Colonia Lomas de San Pedrito Peñuelas. Somos Refaccionaria Roma. Para cotizaciones e información, marcanos al 442-403-9358. WhatsApp 442-113-7406. Refaccionaria Roma. Refaccionaria Roma. Soluciones y Refacciones. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos o anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook The Q Productions MX. Correo electrónico The Q Productions punto Miguel arroba o blog punto es. Correo electrónico The Q Productions punto Miguel arroba o blog punto es.